Vengo a ti Señor, cámbiame, renuévame Por la gracia que encontré en ti Ahora sé que las debilidades que hay en mí Desvanecerán por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor, rodeame Tómame, cerca quiero estar Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Yo te quiero ver cara a cara oh Señor Y conocer así más de ti en mí Preparame Señor para ser tu voluntad Viviendo cada día por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor, rodeame Tómame, cerca quiero estar Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodeame, tómame. Cerca quiero estar y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor.